Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más al canal de Finman Power. Hoy tenemos con nosotros la quinta parte ya de la entrevista con José María Puya de Alimentología Cruda en la que hablamos sobre ciencia y tecnología de los alimentos en general y en la parte anterior estuvimos viendo cómo no podemos fiarnos de lo típico que pone en las cajas de los alimentos como bajo en grasa, bajo en calorías, alto en fibra, natural, integral, etc. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer que un alimento es saludable? Pues eso es lo que vamos a tratar en esta parte de la entrevista y vamos a ver en qué tenemos que fijarnos para saber si un alimento podemos consumirlo más o en menor cantidad. También deciros que, como digo, es parte de una entrevista, así que si queréis escucharla al completo o si queréis ver un listado con todos los vídeos, pues podéis ir a la etiqueta o a la descripción que podéis hacer clic directamente. Así que sin más preámbulos, ¡dentro vídeo! Vale, y bueno, entonces ya vemos cómo nos han intentado meterla libre las empresas de alimentos pero, ¿cómo podríamos entonces determinar si un alimento de verdad es saludable o no? No haciéndole caso a estas cosas. A ver, es difícil. Es difícil, pero siempre hay unas pautas básicas. O sea, digo que es difícil porque depende siempre de la persona y del contexto. Pero bueno, las pautas más básicas que se puede seguir, mirar la calidad de esos ingredientes, ¿vale? Vamos a ver y vamos a ver que esos alimentos, si tienen materias primas de más o menos calidad, vamos a ver el nivel de azúcares que tiene, vamos a ver si tiene grasas de buena o de mala calidad, vamos a ver el tipo de aditivos que tiene, vamos a pensar por qué lleva tantos aditivos, por qué en este caso no lleva, vamos a pensar también qué hemos comido durante todo el día, porque un queso curado puede ser muy saludable, pero tiene grasa, ¿vale? Y si tú durante el día has metido una cantidad brutal de grasas, en ese caso no va a ser la mejor opción que lo metas al final del día, ¿no? Entonces hay que ver el contexto del día y hay que ver muchas cosas. Pero bueno, casi siempre la calidad de los nutrientes, por supuestísimo, los macros y los micros me parecen fundamentales, aunque hay gente que piensa que no, que no hace falta, para mí hacen falta, para ver, por ejemplo, qué cantidad de sal tienen, o de sodio, y bueno, más o menos para que no nos engañen o algo, ver un poco las declaraciones nutricionales que se pueden ver por la legislación, ¿no? Pero poco más. Ya luego todo es matizable, ya luego es todo más individual y está más dentro de un experto, ¿no? Porque una persona que tampoco se dedica a esto, con saber esas cosas, tampoco tiene que liarse a mucho, y que por supuesto que no se deje influenciar por el tema de la quimiofobia. Que si pone natural, sin aditivos, no sé qué, no sé cuánto, que lo piense un poco. Vale. Entonces, creo que en este aspecto es bastante importante saber leer las etiquetas de los productos, es decir, saber leer los macros y los micros, los ingredientes que lleva, y saber después interpretar eso, que es algo que lo decimos así como leer etiquetas, pero luego tiene más ciencia detrás. Entonces, la próxima, esta parte de la entrevista la vamos a centrar en eso, pero lo primero es que la gente lo que se fija en la etiqueta, típico, mira cuántas calorías tiene y ya está. Esto significa a lo mejor que tiene más o menos calorías, digamos que te puede engordar o no engordar. Y la gente suele clasificar los alimentos, que ya lo he hablado un poco antes, como que engordan o que no engordan, o que son saludables o que no son saludables. Estas dos clasificaciones, ya hemos dicho antes que no coinciden, pero ¿qué opinas tú de este tipo de distinciones entre engordar y no engordar, por ejemplo? Pues básicamente lo que te he comentado antes, tío, que depende todo del contexto de la persona. Un alimento no engorda o engorda así porque así. Tienes que ver el contexto de tu alimentación, tienes que ser consciente de lo que hayas comido, de lo que no has comido, tienes que ver la calidad de sus nutrientes, tienes que ver la procedencia. Te puede poner que tiene un montón de gramos de proteína, pero puedes ver que esa proteína no es de la máxima calidad. Por ejemplo, en los torresnos no es un magro, no es un solomillo, está claro que no, aunque tiene muchas más proteínas por 100 gramos que un solomillo. Pero no, creo que hacer una clasificación de alimentos que engordan y que no engordan no me parece algo útil, sinceramente. Es que, que engordan o que no engordan, no. Creo que hay que verlo como que son saludables y que no son saludables. Yo creo que hay que verlo como saludables y no saludables, no como que engordan y no me engordan. Porque un exceso de aguacate o un exceso de queso curado te puede engordar igual que es así. Es que eso es así. Exacto, yo creo que más bien lo de que engorda o que no engorda es que resulta más fácil tener un exceso de calorías con ellos o que no. Porque al final, si tú te alimentas a base de lechuga y pollo, probablemente acabes tan harto que es muy difícil que llegues incluso a 2000 calorías a lo largo del día. Pero si te comes pizza, lo más probable es que a lo mejor empieces a comer y te cueste incluso parar o que con poco que comas ya hayas llegado a esas 2000 calorías en un ratillo. Entonces, es mucho más fácil engordar con una pizza, obviamente, pero no significa que la pizza en sí engorde. Si no, que si la incluimos en un contexto en el que el resto del día a lo mejor hemos estado, como digo, con el pollo y la ensalada, no va a haber ningún problema por la noche tomarse un trozo de pizza. Y no solo eso, Carlos, tío, y no solo eso. Bueno, dos cosas. Hay que ver qué pizza, ¿no? O sea, una pizza puede ser muy saludable. Una pizza puede ser muy saludable si la haces casera, con buenos ingredientes y luego tienes que ver qué tipo de pizza y el tamaño. Bueno, cuando alguien piensa en una pizza no es solamente una familiar barbacoa cream del telepizza. O sea, hay pizzas más pequeñas, vamos, no sé cuánto puede tener, pero una familiar de una barbacoa cream de esas así gigantes puede llegar a los 3000 calorías. Porque si una chiquitita de hawaiana de Mercadona tiene 1000 calorías, 900 y pico, una de esas gigantes, pues son 3000 calorías, ¿no? Entonces hay que ver el contexto, ¿no? Se puede comer pizza, por ejemplo, pero vamos a ver qué pizza, ¿no? O también puedes comerte media pizza, o sea, no hace falta que te comes una pizza, eso es lo típico, ¿no? Bueno, a ver, si tú, si te comes un bocadillo, ¿vale? Tú no te sueles comer la barra entera de pan. Y si te comes una pizza, ¿por qué no te puedes comer un trozo o media pizza, por ejemplo? O sea, ¿por qué tienes que comerte la pizza entera? Es que hay cosas que a la gente no les cabe en la cabeza. O sea, si tú tienes contabilizados unos macros y, yo qué sé, para la cena te sobran 1000 calorías, puedes hacer una comida de 1000 calorías, y media pizza tienen 400 o 500 calorías, puede entrar perfectamente esa pizza. Y otra cosa es que te comas una pizza familiar o dos pizzas familiares. Pero que la gente es así. O sea, yo cada vez veo que la gente es más extrema. Yo cada vez lo veo y hay que ser, pues, lo más relativista posible, creo yo. Porque al final, mucha gente está todo el día pensando en la comida. O sea, todo el día está pensando en, joder, qué ganas tengo de que llegue, no sé qué. Y hasta los que dicen de que no piensan en el H1000, piensan en el H1000. Y piensan en ponerse hasta arriba de comer, tío. Y eso es así. No, yo real food, yo real food, no sé qué. Y al final, te va a comer el medio litro de Ben & Jerry con ansia. Ya va. Y te puedes comer un día, te puedes comer un poquillo de Ben & Jerry. No hace falta que te come el medio litro, tío. Es que es así. Porque si luego, si hay días que puedes y te quedas lleno con 150 gramos de pollo y un poquito de arroz, ¿cómo no te vas a quedar lleno con medio Ben & Jerry, tío? Ya. Estoy contigo. Pues hasta aquí esta quinta parte de la entrevista. Espero que os haya sido de utilidad. Y si es así, que me dejéis una manita arriba para que yo lo sepa. O un comentario. O os suscribáis al canal si todavía no lo estáis. Y si no os gusta, también podéis dejarme un comentario negativo. O la manita abajo, que tampoco voy a morir por ello. En la siguiente parte, vamos a entrar un poco más a fondo. En saber cómo reconocer alimentos saludables. Y vamos a aprender cómo leer las etiquetas de los alimentos. Todo el mundo sabemos leer. Por lo menos la mayoría de los que estamos aquí. Pero a la hora de leer las etiquetas, tenemos que saber en qué fijarnos. Para reconocer si el alimento es saludable o no. Pues en esto vamos a entrar bastante a fondo en la siguiente parte de la entrevista. Que subiré mañana. Así que estáos pendientes. Y no me enrollo más. Así que un saludo. Y a seguir creciendo. ¡Bum!